El joven de 23 años, Anderson Yesid Pinto Vázquez, falleció en un centro asistencial del municipio de Bosconia Cesar luego de ser herido con impactos de arma de fuego en la invasión Villahermosa de dicha población. Una ráfaga de bala alteró a los habitantes de la invasión Villahermosa en Bosconia Cesar que dejó como saldo un joven muerto y una mujer y un hombre herido. La víctima mortal fue identificada como Anderson Yesid Pinto Vázquez de 23 años quien se encontraba en una vivienda ubicada en el lugar en mención. Cuando llegaron dos delincuentes a bordo de una motocicleta y quien hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios balazos acabando con su vida casi de manera inmediata. Pinto Vázquez se encontraba acompañado por una mujer y un hombre quienes salieron corriendo al escuchar las detonaciones pero el sicario también los atacó logrando herirlos en varias partes. Una vez lograron su objetivo, los maleantes huyeron del sitio mientras testigos auxiliaron a Anderson Pinto quien falleció en un centro médico de dicha población mientras que los heridos que no han sido identificados se recuperan en un centro asistencial. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este atentado criminal. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414